No es serio este cementerio. Con Mecano y con Eugenia Riola. ¿Cómo estás? Bienvenida a Esta Historia Me Suena. ¡Ey! Súper bien, gracias. Oye, estamos muy contentos de tenerte en esta historia y en este capítulo y con una gran canción, ¿eh? Y un gran elenco. Es que todo está espectacular en esta historia. Sí, está padrísimo. Yo también estoy súper contenta de que sea una canción de Mecano porque Mecano me encanta. Que hable de muertos porque a mí todo lo creepy, todo lo de terror, me encanta. Soy fan, soy súper fan. O sea, no le tienes miedo a las películas de terror, a que se te parezca un fantasma. Vaya, tú lo disfrutas, entonces. O sea, sí me da miedo, pero me encanta. Sí, soy súper morbosa en ese tipo de cosas. Todo lo creepy, fan. Pero si vas al cine, no sé, con tu galán a ver una película de miedo, él es el que tiene más miedo y tú no. ¿Cómo? Este, sí, generalmente cuando voy al cine, la otra persona tiene más miedo y yo soy súper gritona, entonces creo que los espanto más. Ay, no, qué divertido. Es como un miedito rico, ¿no? Así como una adrenalina, así de, uy, ¿qué va a pasar? Exacto, como cuando te subes a la montaña rusa. Ay, ya sé, qué miedo. Oye, Eugenia, platícanos un poquito acerca de tu personaje porque eres la protagonista de esta historia. ¡Qué emoción! Sí, ya sé, estoy súper agradecida. Bueno, el personaje se llama Ana, evidentemente en homenaje a Ana Torroja. Y, bueno, es una chica que a mí me encanta. Desde que leí el guión dije, guau, porque, bueno, primero me siento súper identificada con ella porque ella quiere ser actriz. Y tú ya lo eres. Ya lo soy y ya estuve pasando por esa etapa. Y, bueno, además también tiene como esta ondita como también medio creepy que a mí me gusta. Entonces, como que en los dos puntos ahí súper encajamos Ana y yo. Y en que es súper apasionada de lo que hace. Creo, y lo que más comparto con Ana es esta idea de que el arte nos puede salvar. Y el arte cambia vidas, ¿no? También. Sí, definitivamente. Yo creo que el arte nos puede cambiar y puede hacer algo malo, algo bueno, por ejemplo. Oye, y en el capítulo justo vemos que tu mamá, Gloria, pues no te apoya y no te apoya. Oye, tú estás ahí de mamá, o sea, no me importa, yo voy a seguir mi sueño, voy a montar la obra de teatro en homenaje a mi papá. ¿A ti, Eugenia, te pasó que tu mamá o tu papá no te apoyaron? No, la verdad no. A mí lo que me pasó en mi experiencia fue que siempre fueron súper abiertos conmigo y me apoyaron muchísimo. Pero sí puedo identificar eso porque tengo muchísimos compañeros actores que han pasado por ese trago amargo y pues han luchado por lo que realmente quieren y eso es súper importante. Y tú, Eugenia, como Ana, también luchaste por tus sueños, te enfrentaste a cosas a lo mejor pues no tan buenas o a problemas y de repente ya salió así como la lucecita al final del camino. ¿Te ha tocado? Sí, sí, también me ha tocado, lo identifico. Es una carrera bien complicada, hay como muchos topecitos que pasar, pero también es como una cosa que te va regresando, es como algo muy generoso y creo que cuando alguien hace algo de corazón, el universo te lo regresa. Y además te va haciendo más fuerte cada vez, ¿no? Sí, igual que Ana. Exacto, literal, como la vida de Ana. Sí, sí, tal cual, empiezas como aquí y vas agarrando más fuerza y de pronto ya tienes toda la determinación. Y además también tu personaje tiene una relación súper bonita con su hermano, con Raúl, ¿no? Sí, a mí me encanta, son como gemelitos, como que se entienden un montón, de pronto nada más como de miraditas, tienen una comunicación súper bonita, él cree en ella, ella cree en él, se apoya muchísimo, es súper lindo. Y otra cosa importante que me gustó, bueno, en mi caso de Ana, es que ella tiene una conexión con el papá, a pesar de que ya no está físicamente, como que siempre lo trae en la mente, sabía que él sí la apoyaría en su carrera, si estuviera la apoyaría seguramente y pues también por eso es que se te ocurre hacer una obra de teatro, ¿no? para él. Sí, creo que, bueno, yo lo que hice como actriz fue tener siempre como el recuerdo del papá presente y algo que me inspirara, que no fuera algo triste, sino algo que lo tomara como esperanzador y como padre y pues justo Ana dice, esto lo estoy haciendo por mi papá, porque lo quiero hacer por él, como un gesto de amor hacia él. Oye, y por ejemplo, cuando, me imagino que te ha pasado que algún familiar o alguien, a lo mejor cercano, desgraciadamente muere, ¿tienes alguna tradición con tu familia para, pues, rendirles homenaje o tributo o algo así? Es muy chistoso porque creo que la tradición de mi familia ha sido siempre irnos al mismo lugar a comer unas tortas. ¿En serio? Sí, esa es la tradición, es muy raro, digo, también hacemos los altares y a mí me encanta poner como las fotos de nuestros antepasados y todo esto es algo en lo que yo creo mucho, pero con mi familia siempre ha sido así, cuando hay como alguna crisis o algo y como que necesitamos como reunirnos entre todos y apoyarnos y darnos como ese cariño, vamos al lugar y nos comemos nuestra torta y platicamos y ya está. Oye, qué bonita tradición, esas tortas se ven que han de estar buenísimas porque si se reúnen ahí es el punto así como de reunión de la familia para platicar sus problemas, recomiéndame esas tortas, ¿no? Porque como que ya, ya se hambre Eugenia, sí, ya vámonos por unas, vámonos. Oye, rapidísimo, ¿qué opinas de la muerte? ¿Para ti qué significa la muerte? Pues para mí la muerte es transición, es cambio, es pasar a otra cosa y pues realmente no sabemos qué pasa con nuestro espíritu, pero hay algún camino desconocido para nosotros y vamos para allá. Qué bonito Eugenia, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto desde el punto de tu corazón y por favor invítalos a que no se pierdan este capítulo. No se pierdan, no es serio este cementerio y canción de Mecano padrísima por Las Estrellas. Porque además ella canta, baila, actúa, bueno, bueno, ensayo tras ensayo, mujer. Súper reto, sí, 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 padrísimo. Bueno, que lo vean ahí, ¿no? Sí, chéquenlo. Gracias Eugenia, un placer. Gracias a ti. La música se vive en Esta Historia Me Suena. La música se vive en Esta Historia Me Suena. Gracias.